Este establecimiento está a unos minutos de World Disney Award y ofrece fácil acceso a las principales atracciones de la zona. Dispone de instalaciones familiares y amplias casas equipadas con todas las comodidades. A poca distancia del Parkway International se encuentran SeaWorld, Pleasure Island y Universal Studios. Desde el hotel también se puede llegar fácilmente a las principales autopistas, incluyendo la Interestatal 4, Cocoa Beach y el Centro Espacial Kennedy están a un corto trayecto en coche y son destinos perfectos para ir de excursión. El hotel tiene piscina exterior, pistas de tenis y gimnasio. También cuenta con una piscina infantil y un parque infantil. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.